Con visita de ministro, Macará iniciará construcción de viviendas sociales. Con la visita histórica del arquitecto Julio Recalde, ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, Macará iniciará en los próximos días la construcción de 150 viviendas de orden social con todos los servicios básicos en la ciudad. La obra empezará en los próximos días, por lo cual el ministro indicó que está garantizado su financiamiento. Al momento se ha entregado el 50% de anticipo de esta obra con un plazo de ejecución de seis meses. Empezamos obviamente el terreno y si el alcalde con sus concejales no hubieran trabajado en esto, esto no sería una realidad. Que sepa la gente que es un trabajo que se desarrolla en equipo. El alcalde ha hecho una parte muy importantísima que es poner el terreno y además adecuar el terreno y en un terreno que va a contar con los servicios básicos, agua y alcantarillado. Se interrumpió por el tema de la pandemia. Ahora ya no estamos buscando pretextos, ni estamos comiendo pretextos. Esto es una realidad. Está aquí un representante de la empresa contratista. Y no solamente que se firmó el contrato, sino que se desembolsó en anticipo. Este proyecto está 100% financiado. Se ha desembolsado para que ustedes sepan el 50% del anticipo que es para darme un impulso fuerte para que inicie con fuerza.